Jonathan Méndez, en nuestro espacio de cultura física. ¿Cómo están? Vean nomás qué cara traje. Si uno entrena demasiado, también así queda. ¿Cómo estás? Se le tocó saber asaleado y nos queda... Y aparte... En un taller. Ah, y un poquito. Con gripo, con algo. Pues es que el clima está medio loco, pero... Pero los anticuerpos... Es que ya cuando uno entrena fuerte, se bajan los anticuerpos, entonces hay que estar bien prevenidos en ese... Hay que darle buenos consejos a la gente para que no abuse tampoco del ejercicio. Lo justo y lo necesario. Yo no te he venido. Muchas gracias, muchas gracias. Ya un poquito de ausencia, pero ahora ya regresando en estos tiempos. El día de hoy tengo un tema muy importante para mí. Es algo que sí me gustaría compartir. Ahorita que estamos en un paréntesis de vacaciones, por así decirlo. Pero los niños se integraron a unos cursos de verano, talleres, actividades de verano por... ¿Tienes cursos de verano ahí en Funcional Health? Ahorita tuvimos una vinculación con una empresa grande, que todos la conocen, pues es el corporativo Transporta, que ellos llevan lo que son las orugas, todo el transporte público a nivel aquí de León. Y es una empresa muy grande. Y ahorita se están enfatizando en ser una empresa socialmente responsable. Entonces nos vincularon para ayudarles a armar un taller de verano en los niños que tienen ahí, a los hijos de los trabajadores, enfocados directamente en áreas específicas. Ahorita tenemos dos áreas, lo que son manualidades, que les ayudan a los niños a tener un poquito más de características a nivel tanto perceptuales, y también lo que es acondicionamiento físico y recreación. En este momento, pues nosotros estamos enfocándonos directamente, lo llamamos un taller. No lo llamamos curso de verano, no están cursando un nivel de escuela, no están cursando solamente por cuidar a los niños. Si nosotros formamos directamente un taller, que enfocándolos, vinculamos también a los papás para que les enseñaran, o vieran también que no es necesario llevarlos a una escuela, que también en la casa pueden integrarlos como familia, y también hacer lo que es la actividad física ahí mismo, también como familia. No es, más bien, es fácil, no les cuesta un gasto extra, sino también hay que vincularlos y también integrarlos directamente a los niños. Me parece que se le ha pasado muy divertido, ¿no? De hecho, ese es un circuito que lo hacemos, y bueno, lo hicimos todos los días diferente, pero ese es como más significativo. Estos niños tienen 7, 8 años, 9 a lo mucho. Ahí estamos haciendo lo que son habilidades coordinativas y también capacidades físicas, lo que es fuerza, resistencia, y también un poquito de pilometría para hacer lo que es la coordinación. Entonces, al principio, les manejé un circuito para lo que es un tipo de evaluación, ver cómo estaban en el sentido de coordinación, ver cómo estaba su carrera, ver cómo estaba también su atención, y esto los enfoca directamente en un proceso de atención más significativo. Son cuatro ejercicios, el primero es saltar al lado de la cuerda, el segundo es pasar en aros igual saltando con los dos pies juntos. Pero no son actividades que tengan normalmente, ¿no? No, de hecho, los vamos realizando de acuerdo también a las distintas edades. Tenemos ahorita niños desde 4 a 6 años, después siguen los de 7 a 9 y tenemos de 10 a 12. Entonces, ahorita, con los de 12, 10 a 12, también hicimos el mismo, similar al circuito, pero fuimos cambiando las variantes. En lugar de hacer el zigzag por el frente, lo hicimos hacia atrás. También vemos la coordinación. Si algunos tiran lo que es el cone en la primera ronda, ya en la segunda tienen un poquito más de percepción. Entonces, es lo que les estuvimos ahí preparando para ellos y los estuvimos motivando también para hacerles en ese sentido. Igual, pues agradecer directamente a la empresa de Corporativo Transporta por haberse tomado la iniciativa, por habernos llamado y también dado la vinculación en este proceso. Ahí estamos en poder también de abrir una clínica de fútbol. Digo, tienen las instalaciones muy bonitas, de verdad. Y también están muy comprometidos en impartirlo. También se usan los trabajadores, ¿verdad? Es para los trabajadores y también en la comunidad que está cerca de ellos, dado que también se encargan de apoyar a la gente de escasos recursos para que sus hijos no estén en la calle o tengan otra perspectiva. En ese sentido, también a vincular lo que es a la población, a cuidar el transporte público, dado que es un bienestar para la gente y también es un servicio muy, muy bueno en el que tiene ahorita. Pasando el verano, ¿ya regresas a los entrenamientos normales? Sí, sí, de hecho ya regreso allá a Functional Health. De hecho, ahorita estoy por la tarde. También llevamos lo que es este entrenamiento a unos chicos de pretemporada que los tuvimos el año pasado, ahorita ya cambiamos de categoría. Ya van a entrar ahorita a tercera división en fútbol. Entonces, los estamos vinculándolos para ya un poquito más fuertes porque unos ya los quieren en otros equipos, por ejemplo, en Monterrey. Otros se van a ir a hacer pruebas al Dinamo a Estados Unidos y otros lo quieren aquí en León. Y también tenemos una atleta que la tuvimos hace mucho ahí en el Club Campestre. Ahorita vino de vacaciones. Estaba en Canadá, ahorita está en la Academia de Canadá en tenis. La tuvimos en vinculación y en dos semanas se va a Monterrey a Monitef. Entonces, pues tenemos un poquito más de trabajo. Te vas a internacionalizar ya con algunos de tus pupilos. Exactamente. Ya me gustaría traer un poquito más de entrenamientos para la próxima vez de esta atleta que tenemos. Es muy buena, muy dinámica. Y también ver qué tipo de entrenamientos podemos realizar con ese tipo de edad. Este ya tiene 16 años. Entonces, también para irlos vinculando en ese sentido. No esperes que todos podamos hacer lo que ya hace. Es de alto rendimiento y tiene 16 años. Las varian. Sí, eso sí. Y va con todo en ese sentido. Pues ya bueno, que te mejores, que descanses, que todo esté bien. Y nos vemos aquí en 8 horas. Muchas gracias. Perfecto. Por aquí nos vemos entonces. ¿Vale? Gracias. Gracias. Jonathan Méndez en el Espacio de Cultura Física. Vamos a cerrar con un enlace hasta la presidencia municipal con Alfonsina Ávila.